El Cuerpo de Cervantes Es un proyecto que abre los telediarios de Medio Planeta en un momento dado Bueno, a mí me ha parecido un viaje que ha ido precisamente del mito a la persona Esto es una cápsula de la historia, detenida en un tiempo concreto ¿Por qué buscar William Shakespeare y Miguel de Cervantes? Probablemente los dos escritores más importantes de la literatura universal Donde otros fracasaron Todo esto que había en la cripta de las trinitarias descalzas no tenía ninguna explicación lógica El último secreto sobre el genio Pensábamos que había que buscar a Cervantes porque yo creo que en realidad buscar a Cervantes es buscarnos a nosotros mismos Y sobre el hombre Fue, por resumirlo en una frase, un fracasado genial Música 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 Música